¿Cómo están amigas y amigos? Me encuentro en estos momentos con mi esposa Anaí y con Javier, el director del CRIP, que nos invitó el día de hoy a realizar esta visita por el CRIP. Queremos informarles que van más de 51 visitas que se han hecho al CRIP, a que vengan a conocer todo el esfuerzo de todo el personal de las mujeres y hombres que trabajan en el CRIP Chiapas, que es un gran esfuerzo en donde ayudan a todas nuestras niñas y niños. Yo le agradezco mucho a Javier que hoy nos haya invitado. Bienvenido, Manuel. Que se atienen aquí en el CRIP, el letón de Chiapas. Yo le agradezco mucho al director, a Javier, a Carla, muchas gracias, a Carolina, y que nos hayan invitado el día de hoy a mi esposa y a mí a realizar este recorrido y los invitamos que nos acompañen. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Hola, soy. ¡Muchas gracias! 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 Gracias. Gracias por invitarnos, muchas felicidades a todo el CRIP de Letón de Chiapas, a todas las felicitamos mucho por el gran trabajo que realizan, el gran trabajo que realizan todos.